¡Suscríbete! ¡Vamos, Sérgio! ¡Sérgio! 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 ¡Yén! ¡Yén, Sérgio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡No te va nada! ¡No! ¡Star Wars! ¡Papá! ¡Star Wars! ¡Gate Star Wars y no me sé que hago germelo! ¡Papá! 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 ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Toma papá! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vos vamos a ver? No lo toques. ¿Te peces allí? No lo toques. No lo toques por siempre. No lo toques por siempre. No lo toques. No lo toques por siempre. 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 Yo voy a hacer algunas burradas, esquía, jugo a golf, surfea, y después enseñé que vas bien. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿O si no hacen nada? ¡Vamos, vamos! ¡No tiris, no tiris! ¡Eh, este va a ser rano! ¡Eh, mira aquí! ¡Es peligroso! ¡Viene aquí, Tony! ¡No tiris! 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 Sí, eso mira el craft. Fas un barco. Sí. Demá lo acabarás. Sí. Me falta... Me falta... Me falta una tangle de... De enterra. A mí me falta... Y me falta... Tapa... 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 Habitación. Vale. ¿Y tú qué es lo que me está agradando? Es barco. No. No sé si frases. Demá vas a difrecer. ¿De qué te difrecerás tú, Joan, Toni? No quiero. No quiero. Y en llamo que es mi mejor amigo dispararé. Vurou. Papá. No, eso no m'ompleis. Tais que veis. ¿Cómo te mou? ¿Cómo te mou? Molt aviat. Sabe, ¿y tú qué me farás? Demá vas a coler. Papá, papá. ¿Qué farás? ¿Cómo te mou? Sí. No, vas a ver, no. Tira, tira a coler, però. A coler. ¿Qué me harás a coler? A coler. Mi patata. Vurou. Tori. De... De quién color eres aquel mini? Un moto. Vurou. No moto. ¿De quién color eres aquel mini? No. Amo. ¿Ah? Víral. Quien es aquel? Un sanjú. Un cacúo, eto. Oye, ¿quién es? Un pollo. Un pollo. Un pollo. ¿Qué? Otra. ¿Dónde estás, María? Es mío. ¿Dónde mía? verde ¿de qué color es el mini del tío Pau? a luz no el rojo ¿qué has comido en el cole? coquetas coquetas, ¿y qué mes? ¿qué mes? Mercedes Mercedes ¿y qué es? un cereal un cereal, lo sabe todo, ¿no? ¿y qué más ha menjat? ¿cuquetas y qué más? pipatatas ¿an otro pati? pipatí ¿y qué ha fet? ¿a potat? ¿on? a allí ¿molt bé? ¡ahhh! 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 ¡papá! ¡me papá! ¡me recupo a tu vibro! ¡papá, tú! ¿qué más barco? ¿quién barco has fet? ¿ven? ¿papá, tú? ¿qué más barco para ir al barco? ¡qué más barco para ir al barco! ¡qué más barco para ir al barco! me cachis que te dolen vamos ¿qué tiras? otra vez rápido rápido ahora vámonos que te he de hacer una foto ¿qué son eso? ¿qué es eso, Sergi? ¿verdad? ¿tú Ар pyro a la ventana? ¿tú Ar please, faz… anda molletes este abo amiga? te estimo muy así que a ver que le tratas es muy suave mira papá, va a un poco va a un poco va a un poco no ¡No! ¡Un avión! ¡Mírense allí y corre, ven! ¡Muy bien! ¡Miré cómo corre el Sergio de Villar! ¡Viene, vino, corre! ¡Olé! ¡Moder, Joan! ¡Turbo! ¡Venga tú! ¡Turbo! ¡Cor! ¡Cor, rápido! ¡Cor, rápido! ¡No! ¡Vuelvo! ¡Qué gut! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Es lo gut! ¡Venga, capa ya, capa ya! ¡Chao! ¡Uy! ¡Uy, qué no estoy bien! ¡Venga, vamos! ¡Indurain! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¿Papa? ¿Papa? ¡Papa! Fac video, un video ¿Papa? ¿Seño? ¡Papa! Papa! ¿Papa! ¡Papapa! ¿Papa ya? ¿Qué te sopas allí? ¿Qué te sopas? Papa nena. ¿Qué sopas lleno? No n'hi ha. No n'hi ha. ¿Cloquetas en patatas? ¿Te va a haber coquetas en patatas? ¿Qué soparás, idó? Papa nena. ¿Qué soparás? ¿Qué soparás? ¿Qué soparás? ¿Qué más? ¿Y su mito? Mi parófono, pepa. ¡Peta! ¿Saturno? ¿Ya cantas? Cubano, Piputón, Cubano, Pupetez, Saturno, Piputón. Vale, cántela. ¿Cantas tú? Sí. Ahí sueles teléfonos.